Miércoles 19 de abril del año 2923 Graba el profesor Fernando Rivera Gómez a las 2.40 horas de la tarde Desde las 11.30 horas de la mañana Empezó a raspar todo bien talladito con machete y Pala, escoba, toda la parte de afuera Aquí ya sacó mucha tierra con pala, con cubeta, todo Aquí está todo lo que se trajo de casa Y aquí sacó mucha tierra que estaba encima del tanque Muy bien, esta es la parte de adentro Así se construían los tanques de antes Es un tanque que está ubicado en un lugar que se llama Tepechatahuit Que vengo de Tuna, caminé como 20 minutos Traje la pala, pinza, tijeras de poda, lima, machete, cubeta, jabón, pala, palanca Y todo lo necesario como jabón, clarasol, escoba Y me puse a trabajar Y ahora ya está algo limpio Solo falta abrirle afuera el tubo para que salga el agua Todo está bien sucia Esta parte tuve que echar muchas cubetadas de agua Saqué paladas de tierra con palanca Saqué la tierra, piedritas y todo Y miren aquí que bonito, ya está llegando el agua Muy limpia Muy limpia aquí en Tepechatahuit Carraraco, Ometepe, Tetela de Ocampo, Puebla, México América Qué bonita agua Pero aquí está en un lugar como Meseta Abajo está el tanque Esta parte está el tanque Aquí está la salida de agua Aquí donde se pone la palanca para meterse Y esta parte está oscura Esta parte, la parte de arriba es descolado Aquí está la puerta que se pone Toda la que tenía y tuve que sacarlo Y afuera hay mucha, mucha tierra Sí, que tuve que limpiar Es una forma de ayudar a mamá, papá y familia Rivera Gómez Pero ahorita nada más estoy con Camiseta y Short Grabo el profesor Fernando Rivera Gómez Aquí muestro que estoy nada más con Mi short Camiseta Y trabajando A mí me gusta apoyar a la familia Y en los trabajos Como dije en un video Me gusta hacer trabajos de lo más limpio Hasta lo más sucio Y lo más difícil En este momento es un gusto para mí Que la parte de esta Parte de la meseta Ya está limpio Está llegando agua preciosa Limpiecita Que va a ser de Nacimiento de agua A Casa De aquí Se ve bien donde está naciendo el agua Ahí se ve clarito como está naciendo el agua Está en una parte Bien bonito Y Esta parte es donde ya está llegando Ahorita En otro video que haré Ya va a ser un short En donde va a ser un video Aquí Ni sabía yo como está construido Este bonito Tanque Que está debajo de una Piedra muy Muy grande Muy grande Que si se volteara Me tapa Todo Nos tapa Destruye el tanque Porque estoy En un lugar Que está debajo de Un cerro Así una piedra Súper grande Muchas gracias Grabas profesor Fernando Rivera Gómez Les deseo muchas felicidades Mucha suerte A todos aquellos que vean este video educativo Si Muchas gracias Y Dentro de unos Treinta minutos Queda terminado mi trabajo Que todavía voy a sacar tierra Y Sacar Agua Lavar Con Jabón Clarazol Tallar Y todo Y Va a estar bien bonito Bien bonito Pero no se me va a olvidar Nunca Esta agua Tan preciosa Que tenemos aquí Muy bonita agua Si Graba el profesor Fernando Rivera Gómez Qué bonito A solicitud de la familia Este día lo ocupé para Inyectar a mi mamá Estar con ellos Ponerle insulina Y Apoyarlos Ahorita está uno de mis hermanos en casa Llega su esposa Él se va Luego yo llego Y luego Enseguida Ya me traslado a Mi Lugar de Donde vivo Para Hacer el trabajo Que nos piden de protección Civil Y emergencia Escolar Que ayer hice un trabajo En mi escuela primaria De Zacaloma Ahora le encargué a mi compañera Que haga las dos actividades Que estaban programadas Para que se Haga un trabajo De Antes Durante Y después de Un simulacro De sismos Muchas gracias Aquí en Tepecha Tauit Luego a Tuna Carrera Cometepe Tetela De Ocampo Puebla México América Graba el profesor Fernando Rivera Gómez Aquí está Nada más Con su Camiseta Todo bien Con su Suarecito Haciendo el trabajo Importante Aquí para Apoyar a la Familia En casa De mamá Y papá Aquí son Pertenencias De la familia Rivera Gómez Muchas gracias Es un recuerdo Para mi Tener Este Video Ya que muestra De donde está Yendo el agua Para La familia Muchas gracias Que preciosa agua Es la experiencia La forma de como Está construido Una meseta Con su Colado arriba Y aparte El tanquecito Que está En la parte Más Abajo Muchas gracias Dentro de unas Media hora Queda totalmente Limpio Muchas gracias Felicidades Ahora y siempre Todos aquellos Que ven Este bonito Video Muchas gracias Graba el profesor Fernando Rivera Gómez Saludos a todos Gracias Gracias